Yo no lo puedo olvidar, que la vida es que me gusta, no lo puedo olvidar, yo no te espero mi vida, que la vida es que me gusta, que la vida es que me gusta, no lo puedo olvidar, que la vida es que me gusta, no lo puedo olvidar, yo no lo puedo olvidar, que la vida es que me gusta, no lo puedo olvidar, que la vida es que me gusta, no lo puedo olvidar, yo no lo puedo ignorar, yo no lo puedo olvidar, yo no lo puedo olvidar, yo no lo puedo olvidar, yo no puedo olvidar, Gracias por ver el video Gracias por ver el video